de vacunación en el país sigue a paso acelerado. Los mayores de 18 años ya pueden agendar su cita para recibir la dosis del fármaco que protege contra el COVID-19. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció en su cuenta de Twitter que también los mayores de 18 años ya pueden agendar cita para inmunizarse. Dijo que se mantienen activas todas las personas que pertenecen a las fases anteriores. Recordó que el lugar más rápido para vacunarse es en el megacentro del Hospital El Salvador y que también están disponibles los tres autoservicios y los 160 puntos distribuidos por todo el país. Seguimos teniendo el ritmo de vacunación más rápido de Centroamérica, gracias a Dios, puntualizó el mandatario. En la gráfica comparativa que publicó el presidente Bukele se observa que El Salvador es líder indiscutible con la aplicación de más de tres millones de vacunas, sobrepasando a Costa Rica, pese a que la inmunización en ese país centroamericano inició meses antes que nuestro país. Costa Rica se posiciona en el segundo lugar en la tabla con 2.5 millones de dosis aplicadas. Ese liderazgo se debe a que desde el 17 de febrero que aterrizó el primer lote de vacunas, el gobierno ha garantizado que el país cuente con las dosis necesarias para no detener la vacunación. Tan solo la semana que recién pasó, llegaron más de 3 millones de dosis, alcanzando 6 millones 880 mil 690 vacunas disponibles en el país, para que ahora también los mayores de 18 años puedan recibir las dosis del antígeno contra el COVID-19. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y la estrategia de inmunización del gobierno ha permitido que 3 millones 212 mil 800 personas hayan sido vacunadas contra el COVID-19. Hasta la fecha, de acuerdo con la última actualización del sitio oficial, 1 millón 851 mil 564 salvadoreños han recibido la primera dosis y 1 millón 261 mil 316 ya completaron su esquema de vacunación. El ritmo de inmunización se ha acelerado en la última semana. Solo este viernes se aplicaron 75 mil 956 dosis del fármaco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!